Cuando me doy cuenta de la maniobra del expresidente, donde él va, se sienta con el director de personalidad jurídica, conjuntamente con el vicepresidente, mi vice, se sientan, acuerdan, hacen objeciones a la comisión de situaciones irregulares y después me comienzan, me hacen una intimación, hago el descargo pertinente, todas las cosas que me solicita personalidad jurídica y después ellos toman la decisión lisa y llanamente de volver el proceso atrás, de anular la asamblea, aduciendo que había dos socios honorarios. ¿Qué debería haber pasado acá? Esas personas deberían haber sido hacerles renunciar a esas personas para que la comisión no quede acéfala, nada de esas cosas se pasó, en este caso debería haber, o sea, después de mi renuncia, debería haber quedado el actual vicepresidente avalado por una asamblea, se optó por otra cosa, volver a ponerlo en funcionamiento al señor Juan Carlos Rodríguez, de la cual, bueno, todos ustedes saben, él se hizo una despedida como dirigente, no entiendo cuál es el juego de él, ahora sí sé que él estuvo detrás de toda esta maniobra, esto lo tengo claro, y todo comienza cuando yo informo a la nueva comisión directiva de un faltante de dinero que él tenía en su cuenta de caja de hoyo, un dinero que fue extraído de la cuenta corriente de denominación Club Atlético Defensor del Norte del Banco de la Nación Argentina y depositado en su cuenta personal. A esa situación quería llegar, ¿cuánto dinero está faltando? Lo que está faltando son 6.000 pesos, de un total de 11.000 pesos que se extrajo de la cuenta y que fue depositado en su cuenta personal.